Las conversaciones con la guerrilla del ELN serán distintas a las que se adelantan con las FARC, pero en el país solo se tendrá una comisión de la verdad, un tribunal de paz y una misión internacional de verificación, según la declaración entregada por el presidente Juan Manuel Santos. El acuerdo sobre la agenda que hemos logrado con el ELN dice expresamente que en estos puntos se encontrarán mecanismos de coordinación con la Mesa de La Habana. En cuanto al tema de la terminación del conflicto armado, el objetivo es el mismo, erradicar la violencia de la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal sin armas. Lo que se buscará es poder establecer mecanismos comunes entre las mesas de La Habana y Quito como tener a las víctimas como eje central. El gobierno tiene unas líneas rojas muy claras en sus conversaciones con las guerrillas que no hemos traspasado, ni vamos a traspasar ni un solo milímetro. Desde el principio hemos dejado en claro al ELN, tal como lo hicimos con las FARC, que la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político del régimen de propiedad privada. La Mesa de Conversaciones en Quito será instalada, según el propio presidente, cuando esa guerrilla realice gestos humanitarios como la liberación de secuestrados.